buenas tardes mi gente un abrazo a todos aquí como me ven como ven que estoy mejor así nadie se preocupa con incluida mi familia aquí con mi uniforme con mi no más bloqueo pero entonces no entiendo nada donde está la manifestación de los compañeros porque yo lo que veo allí son cuatro personas voy a mirar la cámara un abrazo a todos como ven estoy bien ok no bien bien pero estoy divina aquí está la superabuela está divina en pie arriba voy a mirar la cámara porque yo estoy en el palacio de la región allí hay cuatro o cinco personas que no tienen ni esta bandera cubana por tanto y demás no le voy a pasar la cámara porque si tú vienes a hacer una manifestación tiene que tener una cantidad de bandera coño porque la bandera cubana como ven aquí en directa porque está cubana no se esconde detrás de una tastera ni de un teléfono la pancreatitis nunca me va a arribar porque yo estoy divina voy a caminar todo el palacio de la región estoy aquí divinamente caballero miren qué rica era este es el palacio de la región en la parte de adentro pero el problema es que cogí un taxi y entonces está así está porque si mi madre si andrea se entera que yo estoy aquí le da y no se le quita y mi doctor también pero yo divina aquí porque ustedes saben cómo es la situación entonces vamos a ver qué dice allí eso no me gusta porque en inglés no se los voy a enseñar si se voy a enseñar a bueno miren aquí estamos en el palacio de la región de milano ni un caber tapico para el compañero allí hay saluda me que me gusta eco dale muñeco pero yo no sé lo que están mirando porque yo los salud y nunca me saludó a bueno que se pone de piedra entonces el muchacho miren ahí las banderas la comunidad europea entonces yo voy a dar un giro por la otra parte porque entonces veo una compañera cederista que supuestamente seguramente estaba esperando pero nunca llegó nadie no a bueno entonces no veo a nadie no entendí nunca porque yo pensé que esto iba a estar lleno porque aquí si hay espacio espérate que se me cae la bandera aquí si hay tremendo espacio tremendo espacio para hacer no digas tú una manifestación aquí hay espacio para hacer cualquier esta cosa miren esto de belleza así ven les doy una gita por el palacio de la región caballero miren qué clase el lugar más lindo esto para relajarse directamente desde milano eco palacio de la región de lombardía aquí tenemos ahí debe ver un bar que debe haber algunos compañeros porque eso si no son sederistas nunca me voy a equivocar aquí está el palacio de la región lombardía pues ustedes entonces un abrazo bárbara pico olmo mi sobrina querida miren esto es un perro palacio de la lombardía que sirve todo ahí tienen al pirelón como ustedes saben divino miren qué solcito en milano que salió para mí a bueno un abrazo a todos divino entonces como comprenderán miren aquí allí era oscuro pero miren aquí qué clase perro sol aquí les presento el palacio de frente al palacio de la región de lombardía milano porque esta cubana vino a ver cuál era la manifestación no porque yo estoy del otro bando o sea por mi forma de pensar del bando de los justos no entonces aquí les presento el palacio de la lombardía esto es de frente la perra fuente si vienen los cubanos aquí del viejo cacocún se dan un perro baño eco divino miren ahí un cambio labor ahí sería divino ustedes saben que está la interista hoy y sederista afuera no normal entonces limari ay pero lee querida si tú tuviera aquí qué clase que clase nos metíamos para que el barcito allí mira divino mira vaquita tengo que traer aquí que aquí conozco una pila de gente limari entonces yo nunca entendí dónde están los compañeros porque vi he visto tres o cuatro que estaban juntos pero se desgregaron cuando me vieron pero no tienen esta bandera vi nada más que ya mucha esa que ustedes vieron divina con sus estrellas pero no no veo nada esto no tiene nada que ver entonces no entendí dónde es que está la compañera manifestación de patria y vida voy para la otra parte porque yo no me parezco a nadie entonces yo estoy en directa pero tengo un perro carga batería en la mano porque si no se me apaga el teléfono voy para ustedes voy para allá voy para el solcito aquí les voy presentando milano miren qué clase de cosas más bellas ahora van a ver el bosque vercal voy para ustedes ahí miren el pirelones esto de noche es ustedes saben que esto de noche es no hay no hay palabras para explicarlo no esto es plano miren otra fuentecita si la gente del viejo caco con cogen esa puerta la parte en cuatro porque hacen un perro cambio labor ahí que no puedo explicar no puedo explicarles entonces estos compañeros son casos sociales del tipo más triste que duermen en la calle no y lógicamente incluida aquella pobre mujer ante estos compañeros es una tristeza pero yo me en la calle y entonces miren arriba rellón de lombardía o benvenuti a milano más bien y yo de fin aquí protocolo general divina la manifestación no entendí nada qué rico es todo y qué malo es nada miren eso que las perros voy a poner en el bosque vercal pues ya que estoy aquí les voy a dar una gita porque aquí ni esta gente no entendí nada abuelo no entendí nada entonces nosotros yo estoy aquí por fin de amor yo estoy aquí porque yo soy cubana yo estoy aquí porque yo defiendo mi revolución yo estoy aquí porque me da la gana y porque yo me gobierno y porque no hay miedo estoy yo aquí sola pero yo quería ver los otros compañeros ni este compañero ahora voy para enfrente para enseñarles para hacer una compañerita por milano y esa muchacha porque me me siento a bueno entonces miren el palacio la región voy para enfrente gracias mucho gentile gracias entonces gracias gracias y pero si me dejan estar todo el mundo que rico es todo y que malo es nada todo el mundo me ha dejado pasar miren ese es el palacio la región yo le di la vuelta completa en un taxi porque si el compañero andreotti se entera que yo vine para aquí que estoy de certificado me mata aquí no hay ni esta gente miren ni esta gente eso para que nadie mate a mentira porque yo estoy en directo yo estoy aquí ok entonces voy para el bosque vertical para que mi gente del viejo cacocún y la gente del mundo vean el perro bosque vertical y después viro por palacio ustedes saben no entonces aquí les presento a milano esto es un pedacito de milano centro caballero miren esto qué clase cosa más bella ah bueno voy por ustedes miren esto que cosa más linda ahí les presento el bosque vertical es un edificio como ven que es una construcción que es un bosque pero son plantas naturales ok pero esto de noche yo tengo que venir un día de noche para que ustedes se lo tiren porque hay discúlpenme que grosería para que ustedes lo vean porque es una cosa maravillosa ok miren qué cosa más bella entonces volvemos para allá dónde están los compañeros arriba dónde están los compañeros de patria y vida nunca los vi entonces yo sigo por aquí por el jardín porque ahora me voy a dar una perra yita no ah si voy a hacer ejercicio aquí todo divina es una vida que no hago ejercicio yo miren qué belleza caballero esto es en el centro milano esto aquí hay para coger y para llevar quien ve a los cubanos miren esto miren esto claro que el muchacho duerme allí no pero entonces los otros si se están relajando miren qué maravilla caballero están viendo este es milano la bella donde se sufre pero se goza ese es el lema de italia yo le tiré yo le tiré ese lema porque hay que tener un lema para todo aquí se sufre pero se goza ok entonces como nadie sabe cómo está nadie aquí les presento el pirelone miren déjenme quitarme del sol que está bien morir de cara al sol pero me está me está caballando el sol un momentico aquí les presento miren ese es el oficio del unicredit que eso por la noche es la cosa más bella del mundo miren el bosque vertical y allí tenemos rellones lombardía ok adagalán un abrazo dale conéctate que te voy a poner para allá en frecuencia dale conéctense adagalán un abrazo dale conéctate que te voy a poner para allá en frecuencia espérense un momento que estoy buscando la opción entonces yander serrano un abrazo limari ada babi entonces ada porque no encuentro la opción aquí ahora nela te quiero sobrina mía divina mira que belleza de milano cuando vas a venir a hacer un cambio de labor aquí divino esto es un parque como ven miren los niños pero al menos en este no hay personas que venden drogas ni nada al menos en este ok miren eso que clase perro parque miren imagínense esto de noche caballero no pueden imaginarlo es imposible imaginar miren no voy a caminar más porque no puedo abusar pero miren que maravilla el 26 a cremona yo estoy de quien fue el que escribió quien fue el que escribió del 26 a cremona espérense un momentico que yo voy como la primera espérense débora machado un abrazo ahora que viva Cuba pero claro que viva Cuba siempre por dentro y por fuera tiene que vivir Cuba siempre eso es poco más seguro ese que ay disculpa mi amor que sé que estabas trabajando no me acordaba entonces quien quiere participar miren esto que bello caballero alora el 26 a cremona quien lo escribió espérense que estoy sin lentes se me olvidó ponerme los lentes por salir apurada ok babi tía no te puede ahora ahorita chismoseamos ahorita más tarde alora limarie dale participa tú quien eres tú a ver voy para ti limarie dale espérense porque ustedes saben que yo soy un caso social espérense un momento quien quiere decir algo entonces nada desde aquí decirles que el día 26 hay una actividad en cremona pero bueno es un apoyo un apoyo general en todo el mundo un apoyo a puentes de amor de carlos lazo y entonces tacubana va a estar en en cremona no me invitaron hace días y como yo estoy segura que la salud me lo va a permitir yo voy para cremona como la primera y entonces no se parece que ahorita bromeaba pero parece que es verdad que suspendieron la manifestación porque aquí no veo a nadie el palacio de la lombardía es aquel a menos que se mudaron de patio como se dice vulgarmente en mi viejo cago cún parece que se puede que la hicieron en otra parte porque aquí yo no veo a nadie y en realidad es extraño porque cuando dan una autorización absolutamente se debe hacer en el lugar no es que tú puedes cambiar de lugar entonces nada yo vine aunque un poquito tarde pero no que va me estoy relajando aquí yo vine porque porque yo quería venir ok yo quería venir porque es una forma de que de que Cuba esté presente la otra parte de Cuba ¿no? porque todos somos cubanos pero bueno en la otra parte de Cuba entre comillas quiero decir que no me parecía justo que estuvieran una manifestación que se realizara una manifestación de patria y vida y que los de patria no estuvieran porque casi todo el mundo está trabajando pero como que yo estoy desertificado hoy es hasta el día 30 pero hasta hoy yo estoy desertificado oficialmente porque yo mañana me voy a trabajar como la primera porque estoy divina estoy virando por el palacio de la Lombardía pero no señor aquí no hay nadie o sea no hay nadie de las manifestaciones de la manifestación aquí no hay nadie entonces desde aquí yo convoco a todas las personas que el día 26 aquí en Italia y en el mundo sobre todo en Italia se va a realizar en Cremona una actividad también en Torino y en muchas ciudades de Italia yo voy a estar en la de en la de Cremona que me invitaron hace algunos 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 días y entonces la fiesta del CDR tenemos que cuadrar por fin si la hacemos el 25 absolutamente que más o menos en esa fecha era que se hacía mi viejo CDR en Cacocún se hacía el 25 porque siempre habían actos provinciales etc municipales y entonces nosotros no nos queríamos perder los actos porque la fiesta del CDR va ahora desde aquí yo voy a invitar a la gente del CDR las personas saben a quién yo me estoy refiriendo yo invito a las personas del CDR italianos y cubanos porque mi CDR es internacional eso no lo había dicho entonces desde aquí yo los invito ya les dije y les vuelvo a decir que tienen que decirme si participan o no los CDR tienen mi número de teléfono por tanto y demás por Whatsapp me tienen que dar la participación porque eso es de acuerdo a las personas en el jardín de la casa del puesto de mando que sería mi casa caben unas cuantas personas y en la casa caben otra pila de personas porque se va a jugar dominó se va a hacer un pequeñísimo acto cultural a los cubanos y después riquerita que tú conoces con la fiesta de los CDR por el aniversario 62 de los CDR entonces yo necesito por favor que las personas me confirmen porque es la última vez que lo digo el que se quedó se quedó seguramente habrá mucho más para los que estaremos entonces la otra es que hay una cantidad de actividades buenas y ricas voy para allá niño pero por qué tú vas tan rápido querida querida entonces la otra es que hay unas cuantas actividades en octubre recuerden que tenemos que festejar la jornada de la cultura cubana y entonces a su momento oportuno yo porque ahora mente estoy pensando que dónde están los muchachos pero nunca los encontré entonces como comprenderán yo no puedo seguir caminando porque eso debería terminarse el permiso hasta las 6 de la tarde aquí no hay ni esta alma ni esta alma menos mal que las personas que estaban trabajando no se afectaron no se buscaron problemas para venir por gusto porque miren ni esta alma al menos sirvió para yo poder hacer ver la ciudad un pedacito de la ciudad miren eso que belleza caballero esta es Milano y entonces desde aquí recordemos que es mejor construir puentes porque sobre ellos se va de una orilla a la otra orilla y también se vuelve que son mejores los puentes de amor espérense que viro la cámara que es mejor como les decía construir puentes es mejor construir puentes de amor no de odio recuerden que no deben olvidar nunca de dónde vienen cuáles son sus raíces dónde viven sus padres dónde viven sus amistades dónde viven sus vecinos y sobre todas las cosas recuerden cubanos en todas partes del mundo en Italia y en todas partes del mundo que unidos nosotros somos invencibles ok no importa religiones credos ni orientamientos políticos en este momento nuestra patria enferma nuestra gente están con una pandemia terrible este es el momento de definición de saber de tú demostrar cuánto tú quieres a tu gente a tu patria a tus vecinos de la casa aquí no tiene nada que ver la política ok entonces yo los convoco a todos todo el que quiera donar pueden el que quiera hacer algo lo repito una vez ya lo he dicho una pila de veces el que quiera hacer algo busca y encuentra el modo el que no busca la justificación entonces no hay justificación entonces la gente del CDR deben confirmar quiénes van a estar porque hay una sorpresa muy linda y muy bella desde Cuba y yo tengo que decir los nombres de los que van a estar ok no les voy a decir más nada entonces nada solamente decir aquí de frente al palacio de la región de la Lombardía en Milano un momentico que me aparto de aquí que esta es la parte de las bicicletas decirles que son les deseo mis mayores y mejores deseos de que su familia ustedes estén bien cualquiera cualquiera que ustedes sean sin ningún tipo de problemas a todos los cubanos que están diseminados por todas partes del mundo que la Virgencita de la Caridad cubra con su manto nuestro país y si puede extender su manto para todo el mundo también que se acabe el odio que se acaben las guerras que se acabe el canibalismo entre cubanos y sobre todo recuérdense que si nos unimos un mundo mejor si que será posible ok entonces nada les mando un beso inmenso me retiro porque aquí no hay ni esta persona como ven como ya han visto aquí no hay ni esta persona miren ni esta persona nunca hubo porque ustedes vieron que caminé hasta el jardín para que después no digan que se hace un montaje de video yo si no me escondo nada de eso yo no he montado nada y aquí no hay ni esta persona entonces nada un abrazo inmenso desde Milano Nurcaberta Picoparra desde el Palacio de la Lombardía que vuelvo a mirar la cámara en tiempo real miren que perro sol miren ese es el Palacio de la Lombardía por tanto y demás divino él esa majestuosidad de la arquitectura es la región de Lombardía el Palacio de la Región de Lombardía aquí en directa para que no haya cuento ni jarana este es el Palacio de la Lombardía pero faltan exactamente 14 minutos para que termine la supuesta manifestación nunca la vi ah bueno mejor así parece que yo quiero pensar yo quiero pensar que como son cubanos se han dado en cuenta yo quiero pensarlo ¿no? porque yo creo en el mejoramiento humano yo quiero pensar que como son cubanos se han dado cuenta que un SOS Cuba es una intervención militar ayuda humanitaria es una intervención militar porque no lo dice Niuca lo dice la historia y no podemos votar al basurero de la historia la realidad innegable por tanto y demás yo quiero pensar que no la hicieron y sería feliz eternamente feliz si las personas de Milano no la hicieron ¿por qué? porque tenían la autorización se los puedo decir que tenían la autorización si no la hicieron por esa razón yo sería inmensamente feliz porque todos somos hermanos y son tiempos de uniones no son tiempos de divisiones entonces que viva Cuba carajo ok que un mundo mejor será posible los dejo con un beso inmenso que voy para el bar a tirarme mi viejo café un momentico que voy a virar la cámara niño pero por qué con lo feo que tú estás ay Dios mío se me fue yo estoy en directo no me acordaba discúlpenme ustedes saben que yo soy un caso social ah bueno entonces siempre va a vivir Cuba y yo como que me voy aquí ah bueno un momentico voy para el bar a tomarme mi perro café como Dios manda entonces entonces nada un abrazo inmenso aquí peinada como mi madre estoy escapadita peinándome como mi madre ok entonces espérense que voy a poner la cámara para el bar no vaya a ser que haya algún compañero entonces nada los dejo con mis mejores deseos de que estén bien que viva Cuba un mundo mejor es posible y vamos a seguir poniéndole corazón a Cuba ok los quiero gracias gracias Gracias.